Adelante maestra, su nombre y sus peticiones y platíquenos. Muy buenos días, quiero ahorita, soy la maestra Mónica Elías de la Escuela del Cambio Físico Laboral, pertenezco a apoyo a una cuadrilla del Hotel Cid Restor y quiero agradecer al gobernador Rubén Rocho Moya por su apoyo y también a la Secretaría de Educación Mónica y al Congreso de la Nación por el gran apoyo para la infraestructura de nuestra escuela en la rehabilitación y también el apoyo para que muchos jóvenes se incluyan en ambientes reales. Continuamos trabajando con esmero y con dedicación con las actividades y propuestas que tenemos en nuestro trabajo. Nuestro proyecto continúa y solicitamos apoyo nuevamente para que sigan sumándose más empresas a esta gran labor. Muchas gracias. ¿Cómo se llama la escuela? Escuela del Cambio Físico Laboral. ¿Está ubicada dónde? En Joselito Huerta, aquí en Mazatlán, Sinaloa. Muchas gracias. Información de Notigerma en Mazatlán, Sinaloa.